1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Ups, mis amigos Bien hecho Ups, mis amigos Se pone más emocionante cada vez Este Parece que me salió bien No noté ningún error Y les recomiendo Porque obviamente lo practiqué Dos, tres veces antes de grabarlo Este Que a veces cuando uno falla Es bueno Retomar Esa parte donde no falló Hagan de cuenta O sea, por ejemplo A mí me falló de repente en la parte A veces en la parte Tres Más bien que sería la Dos A Me fallaba en la práctica Entonces Retomaba Sabiendo Como ya los habíamos practicado Mucho antes De esta maratónica serie de videos Este Sabemos cada parte Cómo comenzarla Entonces podemos Retomarla desde ahí Y tratar de continuarla Incluso También me estaba fallando a veces La última parte La 2B Entonces lo que hice fue Practicarla desde ahí Desde la 2B Inclusive Para comenzarla A la 1A O sea Enlazar La última parte De los diagramas Con la primera Es decir Enlazar la 2B Con la 1A Porque eso nos da pauta A volverlo a tocar Todo por segunda vez Y así sucesivamente Ok Para que vayamos pisando Terreno Darle repeticiones Porque es un ejercicio Repetitivo No es nada más De hacerlo una vez Cada una de esas 4 partes Sino Este Enlazarlo varias veces Ok Yo sé que muchos A lo mejor ya lo han Ya lo han logrado Y muchos todavía no Entonces este Ahorita lo que vamos avanzando Es Aunque sea mínimo una vez Una vez Pero a la nueva Velocidad Voy a quitar la cámara Del tripié Uy Para mostrar que No No Obviamente no No estoy viendo Los diagramas Y ahora La meta De esta ocasión Es Ahí No se ve bien Ahí está 150 bits Por minuto Esta ocasión Ok Mis amigos Entonces A No importa Si falla Hay que Seguirlo Intentando Muy bien Mis amigos Entonces ya saben Les mando abrazos A todo mundo Aunque sea con una mano Porque con la otra Estoy agarrando la cámara Y en especial Y en especial A mis suscriptores Y a los nuevos suscriptores Que van llegando a mi canal Bienvenidos sean Y ya saben que A todos mis suscriptores Yo los considero Como mis amigos Aquí en youtube Y me da mucho gusto Tener ya en mi canal A más de 30 mil amigos Y esa cuenta Va creciendo Poco a poco Cuídense mucho Y nos vemos En el siguiente video Hasta la vista Bye 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 Gracias.